¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el truco? Es tan fácil como tenemos nuestro personaje principal, por ejemplo, el Angroth Y ahora tenemos que empezar a crearnos lo que serían personajes adicionales Yo me escribo ahora uno nuevo Cojo la quest, ahora diré cómo se hace La quest es muy fácil Lo leveo al 9, llego a la capital E ingreso los amuletos en el warehouse de la cuenta Lo borro y así insucesivamente Hasta que tengamos los amuletos que queramos Pero mejor os lo explico y vais a ver qué fácil es Y joder, nos va a ayudar bastante a la hora de levear Así que vamos con la teoría Que es muy fácil Bueno, pues para conseguir lo que son los lodas amulet No hace falta primero tener un personaje Crear un personaje nuevo dentro de la misma cuenta Como ya he dicho antes Y empezar con él Nos vamos a venir a la villa del principio Ahora os muestro con lo helio Cual NPC es De todas maneras lo voy a ver perfectamente Porque se llama Tinex de Eva Y tiene el iconito Vamos a dar Vamos a coger la quest Vale Voy a poner el quest de 1 a 10 Vamos a darle Vamos a darle Y vamos a aceptarlo Vamos a darle aquí Muy bien Dice que hay que comprar un objeto Vale En la Black Cloud Market Ok Bueno, pues una vez logueados Si no hemos logueado en la página web de IONNA Nos logueamos tal cual Ya veis que estoy logueado Vamos a irnos a la página principal de IONNA Y vamos a entrar en el Black Cloud Market Play Es la tienda de ION Y vamos a buscar el objeto En gratuito Bueno, está en Novicie Discount Que se me va la olla Mira, aquí tenéis Pili Headband Ok Entonces nos lo hacen para que veamos todo esto Eh... Típico Vamos a comprarlo Es gratuito Vamos a darle a Purchase O si queremos vamos a comprar un puñado Eso nos deja uno Ok Purchase 1 Last Place and Order Perdón Hay que elegir Que yo juego en Tiamat Y Satone Que es mi personaje que tengo ahora mismo Vamos a darle Ya solo deja uno Solo deja uno Por personaje Bien, ahora me ha pitado Vamos a ir ahora al juego En el juego En el juego me ha salido el iconito De que he hecho una compra en el Black Cloud Y me llega el subito Con el objeto Vamos a darle Vamos a cogerlo Perfecto Perfecto Y vamos a darle Vamos a darle Ok Ok Y perfecto Y ya nos ha dado Los tres Lo das a Mule Pero Pero ¿Dónde está el truco? Bueno El truco Es el siguiente Ahora tenemos que coger a este personaje Y subirlo al level 10 Que es donde empieza lo bueno Tenemos que hacer todo esto repetidas veces Es así Crear al personaje Subirlo al 10 Crear al personaje Y subirlo al 10 ¿Por qué? Porque vamos a coger El load a Mule Y lo vamos a guardar En el warehouse de la cuenta Tan 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 Así que Vamos a levearlo Y vamos a subirlo Al 10 Y así con la guía Así que Ahora vuelvo ¿Qué hay que decir? Tiene que Cogemos un personaje Que para nosotros Ser rápido de levear Para subirlo al 10 Lo antes posible Hay que subirlo al 10 Y acceder a la capital Lo antes posible Yo tenía te creado Que es un guerrero Pero por eso No puede crearlo El que le dé la gana ¿Ok? Así que vamos a levelo al nivel 10 Y a ver que tal va Bueno Pues ya he subido A mi personaje A nivel 10 Y ahora vamos a hacer Lo siguiente Vamos a irnos Al warehouse Porque hace falta A nivel 10 Y haber hecho La ascensión Tanto para Helio Como para Modian Vamos a irnos Al warehouse Rápidamente Porque hay que hacerlo Rápido Porque hay que hacerlo Muchas veces Para no ser un bucansino Y vamos a mirar Que podemos meter El lodas Bueno El birding amulet Lo podemos meter En el warehouse De la cuenta Es decir El warehouse Que compartimos Ahora ¿Qué hacemos? Pues cogemos Y nos creamos Otro personaje Yo aquí He cometido El fallo Y he hecho Un personaje Muy lento De subir Yo ahora Mare un Gunner O mare un Algo que Mare rápido Para porque Esto hay que hacerlo Muchas veces También otro truco Es Que hagamos Doble cuenta Es si Nos logremos Con nuestro personaje Principal Y Mentoremos O Hagamos Power leveling Al personaje Que queremos Conseguir El lod Amulet Así Vámoslo Rápidamente Y vamos A conseguir Mucho El lodamulet Voy a repetirlo Para que veáis Que se puede hacer ¿Vale? Así que Voy a subir Otro Aniverdias Y vamos A ver Que tal Así que Desame suerte Porque esto Va a ir Para un Gato Un poquito Lleguito Nos vemos Ahora Con mi Segundo Personaje Aniverdias Bueno Pues yo Como veis Me he creado Otro Personaje Si El putio OMG Y como podéis Ver Tengo otra vez La cueva Activada Pues tan fácil Como volver A coger Tan 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 Volver a entrar A la web Porque yo Ya me la he dejado Abierta Comprar el objeto Que es gratis Activarlo aquí Activar la Cueva Entregarla Coger El lodamulet Y seguir Para adelante Yo para que veáis Que funciona Voy a subir El personaje Aniverdias Y lo voy A volver a hacer Y con eso Veréis que el vídeo Y el truco Ha sido efectivo Al cien por cien Así que Vamos al lío Bueno pues ya lo he visto Ya he subido A este A nivel 9 He hecho la ascensión Y me han tenido A pandemonium No me voy a hacer Ni siquiera la web Para hacerme La clase Así que Vamos a venir Al warehouse Vamos a usarlo Y como veis Tengo acceso A los otros Tres que Gané antes Vamos a añadirlo Ahí Y ya le damos 6 Y bueno Esto ha sido todo Así fue así Pues Ahora simplemente Hay que repetir La faena Borrando este Si queremos borrarlo Y si no queremos Lo conservamos El caso Que hay que hacerlo Cada vez que subamos A un PGA A nivel 9 Y tengamos acceso A la capital Tanto seamos Helio Como seamos Amodian Podremos ingresar El load of the amulet Aquí se llama Diferente Vamos a ingresar El birding amulet En el warehouse De la cuenta Y así Poder potenciar Nuestro personaje Principal Un truquito Es que si tenéis Otra cuenta Si tenéis Varias cuentas Y tenéis Un PG Que podéis usar Para mentorear A este Subiréis Muchísimo Más rápido Yo lo Yo lo probaré Luego Pero subiréis Mucho más rápido Y bueno Esto ha sido todo Bueno pues yo Lo he puesto así La guía Espero que os haya servido Bastante Ya habéis visto Que es un poquito Lavoriosa Pero muy fácil Yo recomiendo Que como he dicho Antes lo hagáis Con una clase Rápida de la vea Yo esta última He usado Un pitonero Un galengar Un gunner Un técnico Como queráis llamarlo Y si le veáis Muy rápido También si tuvierais Otra cuenta Aparte de esta Otra cuenta Con suficiente nivel Como para mentorear También vais a subir Muy rápido Así habréis Dos juegos Dos baiones Y con dos personajes Uno Con un level alto Pues digamos Un nivel 30 Por ahí Para que Mante rápido Podrá en grupo Mentorear Al nivel bajo Para que suba Mucho más rápido Y así vais a ganar Lodas Amulet O Verdini Amulet Como si no hubieras Mañana Sin más Ya sabéis Agradecer bastante La bandita arriba Like Favoritos Suscribiros Si no lo estáis Y compartid el vídeo Que el esfuerzo Bueno Ya sabéis Que no tiene un esfuerzo Y una hora Sin más Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y como no Agradecimiento A un polluelo Morbeus Creo que es Está en mi legión Si que está en mi legión Es que está en mi legión Es que O lo O voy a si querer Nombre A ver Si es que encima De puta y leche Aquí se llama Evalia De todas maneras Ahora cuando haga el vídeo Le pondré el nombre Ya está Que gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!